Ya estoy cansado de tanta tontería Que lanzan en el ring de día con día Letra sin sentido y sabiduría Destruyen la nación con sus porquerías Ya estoy cansado de tanta tontería Que lanzan en el ring de día con día Letra sin sentido y sabiduría Destruyen la nación con sus porquerías Solo vamos a hacer lo que graban Y tras de eso los DJ y los programas Suenan en la misora, hora tras hora Todas sus canciones son como caja de Pandora No tienen sentido, mucho menos contenido Solo contaminan el sistema auditivo Hablan de calidad pero no tienen nada Todas sus letras están contaminadas De todas sus canciones tiran sus cuentazos Hablan de drogas, mujeres y balazos Que tiran a otro man a punta de madrazos Se vuelve un escopeta y si no voy a manazos Pide fantasías que plasman día a día Contamina a la nación con esa tontería Porque digo, ¿por qué no se callan? Yo ya estoy cansado de que hablen tonteras Se traen la mamá de Tarzan Porque caminan por la calle y todos los miran Se traen la maravilla del género reggae De esa nube ya es hora que se bajen Empiecen a entender Se traen la mamá de Tarzan Porque caminan por la calle y todos los miran Se traen la maravilla del género reggae De esa nube ya es hora que se bajen Empiecen a entender Chasco el cansado de tanta tontería Que lanzan en el reggae día con día Letras sin sentido y sabiduría Destruyen la nación con sus forquerías Chasco el cansado de tanta tontería Que lanzan en el reggae día con día Letras sin sentido y sabiduría Destruyen la nación con sus forquerías No se trata de cantar para estar de llena No se trata de cantar para ser popular Se trata de cantar para mejorar ¿De qué vale cantar? Estadio llenar Impresionar Y ser popular Si a la hora de cantar Lo voy a edificar Es que se debe pensar Y analizar Ya tú sabes El Mena Desde Sarchi Costa Rica Y para las naciones Desde Occidente Records En colaboración Con RG Records No se trata de cantar para leer